Es un gusto estar acá, saludar, ayudar a la gente. Estamos colaborando para que esta cena sea muy buena, siempre sirviendo a la gente, siempre tratamos de ayudar en todas. La otra vez estuvimos también en Empalme, en el Día del Jubilado. Un grupo de manos solidarias fue para allá y la verdad que se sintieron muy bien. Fue una linda cena, perdón, un almuerzo. Un domingo 20, el Día del Jubilado, en Empalme. Tenemos también una cena el 31 de octubre por el SEAT, en Empalme también. Y bueno, estuvimos en el té con entretenimiento Cede Alpi, también sirviendo ahí. La verdad que nos sentimos muy bien, tratamos de ayudar en lo que podemos. Y seguimos colaborando con el corazón, como lo hacemos siempre. Bueno, Paula, ya estuvieron en esta cena, se hizo una cena similar hace poco tiempo, también estuvieron. Es algo que los motiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto, como todas las otras cenas y todas las cosas que hicimos, la verdad que es muy contento. Le agradecemos a toda la gente que nos convoca cada vez que hay que hacer algún evento de beneficio. Así que siempre hay presente con manos solidarias. Silvio, Hugo, Karina, la mayoría de los chicos. Ahora estamos divididos porque tenemos varias actividades para hacer, pero bueno, tratamos de estar presentes en todos lados. El grupo que siempre se presta, ¿no? Digo, la gente que siempre está predispuesta. Sí, la verdad que sí. Un fin de semana, ¿viste? Es difícil convocar a los chicos, pero la verdad que siempre están presentes. Dejan de hacer todo lo que tienen que hacer los fines de semana para colaborar siempre con la gente. Al servicio de la gente estamos. La gente agradecida. Sí, la verdad que sí. Muy agradecida. Aparte, nos hace notar también que están contentos con lo que estamos haciendo y el cariño es impresionante. Bueno, el grupo que ya está instalado en la ciudad, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Y seguimos trabajando con mucho esfuerzo, con ganas, con voluntad. Y ahora el fin de semana que viene tenemos la cena en el Club Constitución, que es el aniversario. También vamos a estar presentes, vamos a servir como todos los años. Bueno, y además que los convocan desde distintos lugares. Digo, no solo ustedes se ofrecen, sino que la gente los llama si pueden ir a colaborar. Sí, es así. Nos llaman para ir a colaborar. O sea, nosotros no salimos a buscarlo. Nos vienen a buscar a nosotros y es una gratificación que nos llena el alma. La verdad que sí.